Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego, cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego. Todas las veo buenas, si bebo ron, la blanquita y la morena, si bebo ron, la gordita caret tierna.